El proyecto por ahí interesante conocer el inicio de todo esto, más allá de nuestra experiencia en la electromovilidad que tiene la Facultad de Ingeniería particularmente, es que el municipio de Olavarría estaba trabajando, o está trabajando con un conjunto de municipios sustentables, con la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, para que todos los municipios puedan entrar a reglamentar y a promocionar la movilidad sustentable en los aspectos que puedan, desde luego que hay cuestiones de la ley de tránsito y demás que quedan inhabilitados, pero en este sentido fuimos convocados para dar nuestra opinión, nuestra mirada, y así que formamos un equipo de trabajo con el área de desarrollo económico del municipio, y después con algunos concejales, para elaborar un mecanismo de promoción de la movilidad en Olavarría. Y en este sentido se está apuntando mucho a generar capacidades en la ciudad, es decir, acá cuando se habla de electromovilidad uno está pensando que vienen los vehículos eléctricos, se venden en la concesionaria y no pasa más nada, sin embargo hay que reconvertir toda una infraestructura para tener cargadores de batería, para tener asistencia técnica para esos vehículos, para capacitar a las fuerzas de seguridad, no es lo mismo el cuerpo bombero apagando un siniestro, contribuyendo en un siniestro vial de un vehículo convencional a un vehículo eléctrico, es diferente, la forma de abordarlo, con lo cual eso lleva a repensar todo un entramado que es lo que se está haciendo en el mundo prácticamente, donde esto está muy avanzado, y ahí es donde la facultad está tratando de colaborar con su mirada y su conocimiento. O sea que es el puntapié inicial para un proyecto a largo plazo. Y es a largo plazo, a nosotros en realidad no nos gustó mucho como se tituló la ley, periodísticamente lo de la ley de movilidad sustentable que anunció el gobierno nacional, porque dice en el año 2041 no se prohibirá la venta de vehículos de combustión, cuando uno piensa eso mucho estímulo no está dando, porque el año 2041 en esta Argentina es un año muy lejano, lo más importante es la transición a eso, porque ya sabemos que hay un montón de empresas que han anunciado oficialmente, empresas automotrices, que en el año 2030 no fabrican más motores de combustión interna, entonces el año 2041 queda mucho más allá. Y después está el otro aspecto, hasta que nosotros con nuestra economía regional podamos comprar un vehículo eléctrico cuando ese precio se equipare a un vehículo convencional de combustión interna, capaz que pasan algunos años y es más conveniente reconvertir un vehículo actual a eléctrico, y ahí aparece un nuevo puesto de trabajo, unos nuevos puestos de trabajo, que tanto se habla de los nuevos puestos de trabajo, donde la facultad puede no solamente capacitar a esos nuevos emprendimientos, sino también hacer un esquema de homologación de que tenga buenas prácticas la conversión.